¡No se vayan a meter! ¡No! ¡No se mecan! ¡Ay! ¡El base! ¡No! ¡Ese ya no alcanza! ¡Una cobija mojada! ¡Una cobija mojada! ¡Ale! ¡Ay no! ¡Ya no hay nada que hacer, mija! ¡El transformador! ¡Cuidado, niños! ¡Valentina, váyase para allá, mi amor! ¡Marica! ¡Uy no! ¡Cuidado con esas cuerdas! ¿Esas cuerdas no es peligroso? ¡Cristian! ¿Esas cuerdas no es peligroso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya están haciéndole! ¡Qué peligro! ¡Se quemó todo! ¡No alcanzaron! ¡Yo les grité allá! ¡Entren siempre que paguen el barco! ¡No! ¡Se quemó todo! ¡No! ¡Qué peligro! ¡Mira cómo viene la candela en el pecho! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Qué tonta! ¡Atrás! ¡Atrás de esas casas! ¡Mire! ¡Está llenando la candela para allá! ¡Corran para allá! ¡Atrás de esas casas! ¡Está llenando la candela! ¡Ey! ¡Jóvenes! ¡Al lado de atrás! ¡Está llenando la candela para atrás! ¡Vámonos mirar que pueden saltar! ¡Váyan! ¡Qué idea! ¡Machete! ¡Ahían, es donde hay un machete! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya nada que hacer! ¡Machete! 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 ¡Ay, no, no hay más gente! ¡Vengan! 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 ¡Esas cajas no se queman de ahí para allá! El cilindro no ha explotado. ¿Dónde lo vamos a hacer allá? El cilindro a 50 metros. ¿A 50 metros? ¡Claro! Entonces díganle, ríganle la bola, ¿no es peligroso para los que están allá? ¡Díganles que el cilindro no ha explotado! ¿Dónde está Cri...